31 de octubre es esa fecha que dio Nancy Pelosi para poder llegar a pasar a votaciones ese paquete por infraestructura física recordemos que cuando se habla de este paquete ella espera que antes se pase por el paquete por reconciliación el cual sigue muy lejos de llegar a concluirse y que de los demócratas lleguen a un acuerdo demócratas moderados, demócratas progresistas el senador Joe Machin sigue quitando cosas de ese paquete vamos a hablar de todo ello principalmente con respecto a algunos créditos que se van a implementar él está en contra de ello y les tengo mucha información al respecto feliz y bonito día tenga usted muchas pero muchas gracias por acompañarme en un nuevo video de mi canal o sea la primera vez que usted anda por acá déjenme presentarme brevemente mi nombre es Johan Melgar y es un gusto tenerlos conmigo yo les comparto información con respecto a los nuevos paquetes económicos nuevos créditos, información de parte de la IRS, desempleo, taxes mucho más y bienvenidos son todos sus comentarios, preguntas y sugerencias ahí abajito si aún no está suscrito le invito a suscribirse para que no se pierda toda esa información de tendencia y actualidad que yo la estoy compartiendo y yo sinceramente sumamente feliz de tenerlos conmigo desde aquí en adelante pero bien vamos a entrar un poco más en detalles de lo que vamos a estar hablando en este video y es que el senador Joe Manchin sigue dando mucho de que hablar sigue siendo el centro de atención una vez más le está quitando un poco los focos a Kirsten Cinema que tuvo unos días bastante como quien dice bastante bueno solo de ella se hablaba no por algo bueno realmente sino que más que todo la gente odiándole a ella y a Joe Manchin y demás no sabemos cómo están las cosas los demócratas progresistas siguen atacándolos a ambos y siguen cada vez en más desacuerdo ya que el senador Joe Manchin les digo es como que tengamos una pizza que viene con todo que le ponen chile verde, cebolla, pepperoni, italian sausage bueno lo que usted quiera hay miles de ingredientes y luego le dicen a esa persona que la vea, que la revise bueno ese senador Joe Manchin llegó a revisar y empieza a quitar los ingredientes que no le gustan y si no le gusta aparentemente no quiere que pase pues bien, así está en estos momentos la situación con ese paquete por reconciliación el senador Joe Manchin está revisándolo detalladamente y él se está tomando todo el tiempo que quiere dice que no hay presión alguna por pasar los paquetes y como les dije al inicio del video se espera que para ese 31 de octubre había dicho Nancy Pelosi pasar a votaciones se ve muy difícil se ve muy difícil ya vienen quedando solamente 10 días hábiles por decirlo así 10 días de negocio para que se llegue a esa fecha por lo cual lo más seguro es que una vez más se va a retrasar muy difícilmente se va a llegar a pasar a votación ese paquete por reconciliación y por consecuencia tampoco el paquete de infraestructura física en la cámara de representantes pero bien ¿qué es lo que ha pasado? ¿en qué se ha enfocado esta vez el senador Joe Manchin? él ha ido quitando partes o más bien dicho por ejemplo el paquete 3.5 trillones de dólares demasiado grande y eso no puede ser así como máximo él dice que alrededor de 2 trillones de dólares pero se mantiene en ese 1.5 trillones de dólares eso es una cosa luego muchas cosas que se han incluido para dinero que se van a utilizar para cambios climáticos también él dice que mucho de lo que está ahí ya se está haciendo y que no hay necesidad de esas inversiones que los saquen lo cual ha generado una gran molestia y en esta ocasión por ejemplo nos vamos a enfocar principalmente con respecto a ese crédito por hijos ese crédito por hijo que se ha estado entregando que es de 250 o 300 dólares según la edad de sus hijos este es un tema bastante delicado yo sé que es un tema que muchos están en contra de él otros están a favor yo les estoy compartiendo la información en estos momentos el último paquete que se firmó por el presidente Joe Biden se extendió o bueno se implementó ese crédito y se implementó o se extendió mejor dicho hasta el año siguiente por eso empezó en julio que se ha empezado a otorgar y que cada 15 de mes se están otorgando esos cheques pues bien llegan a final de año y el siguiente año si no se llegase a firmar un paquete por reconciliación lo que va a suceder es cuando se haga sus taxes se le va a dar el restante de todo ese dinero por cada uno de sus hijos pero bien en estos momentos la regla era la siguiente para la familia poder recibir estos cheques estos cheques de 250 300 dólares por cada uno de sus pequeños las familias que constan de un solo padre tenían como un límite generar 112 mil 500 dólares para ser elegibles y recibir esos cheques las familias donde están los dos padres en esas tendría un límite de 150 mil dólares entonces un mayor espacio para que puedan generar ingresos y así poder estar recibiendo esos cheques pues una de las formas en las que el senador Joe Manchin busca que este paquete se reduzca es poner límites más bajos con respecto a esta ley ¿qué significa eso? por ejemplo muchos están bastante felices de estar recibiendo ese crédito que es una ayuda mayor a la que se daba antes la cual era dos mil dólares y ahorita son superiores a esa cantidad por mil dólares o hasta más de mil dólares según sea su caso lo cual es bastante dinero entonces el senador Joe Manchin ahora quiere que se ponga un límite mucho más bajo lo cual se le está criticando mucho que es lo que él está deseando él quiere otorgar el crédito tributario por hijos solo a aquellos primero que nada que trabajen que trabajen porque en estos momentos se han estado otorgando eso también a aquellas familias que digamos no tienen trabajo pero se entendía también por la pandemia y también es por ello que en el paquete anterior el senador Joe Manchin apoyó esa parte de la legislación dijo que estaba bien por lo mismo de que no había trabajado por la pandemia la gente estaba encerrada y demás si no tenían trabajo estaba bien y además de ello si tenían trabajo los límites eran les repito una de más 112 mil 500 y 150 mil dólares entonces eran elegibles ahora con lo que les está diciendo el senador Manchin que hoy para que una familia para que pueda recibir esos créditos por hijos de 250 a 300 dólares por cada uno de ellos según sus edades es obligatorio es necesario que los padres estén trabajando es necesario que trabajen ya sea solo uno de ellos o los dos y que para poder ser elegible el límite va a ser que estén generando entre ambos o ya sea solo uno si solo uno es el que trabaja que el límite sea 60 mil dólares es decir menos de la mitad de lo que era en el caso de una pareja con este paquete lo cual está generando una gran molestia para todos los demócratas progresistas porque obviamente esto está generando que se reduzca más o menos que los beneficiarios de este ingreso por el crédito de hijos se reduzca por lo menos a la mitad de los que ya lo están recibiendo imagínense ustedes una cantidad enorme una gran cantidad de familias que se quedarían fuera de este crédito eso sí yo estoy seguro que muchos podrán decir en este momento eso está bueno otros van a estar en contra yo les estoy compartiendo lo que está pidiendo el senador Joe Manchin que se implemente en este paquete nada más entonces los demócratas progresistas están muy molestos porque han dado a conocer que cómo es posible que él pudo apoyarlo anteriormente y que en base a la agenda de el presidente Joe Biden uno de los grandes objetivos es reducir lo que es la pobreza infantil y que con esto que se ha dado esta ayuda de crédito se ha podido mejorar mucho hay muchos porcentajes que se han demostrado cómo han mejorado lo que es la pobreza infantil mejor dicho que se ha reducido cada vez se ha podido combatir con respecto y que al quitarles esta ayuda una vez más va a incrementarse esta pobreza nuevamente pero él ha sido tajante ha sido formal en cuanto a esta petición que para que los padres reciban este crédito ellos deben también hacer al menos un esfuerzo al menos un esfuerzo y trabajar porque no es porque no debe ser que el gobierno solo los esté manteniendo por ejemplo es lo que él ha dado ha dicho a entender que no es justo que las personas solo estén también sin hacer nada y que reciban ese dinero al menos tienen que trabajar dice el señor John Manchin estar trabajando y aunque no logren mucho entonces ahí viene esa ayuda y ya si pasan de ese límite pues ya no ser elegibles ha dicho el senador John Manchin lo cual obviamente ha generado la molestia de muchos demócratas principalmente los progresistas porque los moderados sabemos que tienen una línea pues que es la misma obviamente sucede que de los moderados el que más obviamente habla frente a los medios el que es claro con las ideas es el senador John Manchin y es por ello que también es uno de los menos queridos pero es por ello que él también dicen que es como la nueva cara de los nuevos demócratas moderados o centristas ya que él tiene liderazgo y no se esconde habla frente a quien sea frente a los medios y da su punto de vista pues bien dentro de los progresistas hay mucha molestia y entre ellos se encuentra obviamente lo que es la representante de la cámara Alexandria Ocasio-Cortez y ella se ha pronunciado este fin de semana por vía de Twitter respondiendo o más bien mandando un mensaje principalmente al senador John Manchin aunque ella lo ha escondido un poco y lo dice que ese es el punto de vista demócrata de los conservadores o los moderados pero obviamente sabemos que esto viene debido a lo que ha dicho el senador John Manchin y esto es así la posición conservadora de los demócratas es la siguiente obviamente está siendo como diciendo que mala visión o siendo sarcástica y más bien criticándolos directamente dice que puedes ya sea o alimentar a tu hijo o recuperarte de tu cesárea luego a tener tu hijo o tener cuidado de niños para poder ir a trabajar pero no las tres cosas si recaes dentro de esos tres mismos tiempos te vuelves perezoso como quien dice ya no buscas que hacer pero ella lo está haciendo de una forma sarcástica como quien dice si tienes alguno de eso pues ya no vas a buscar trabajo pero no es así y dice también atacando a los mismos moderados o conservadores demócratas dice ah pero cuando se refiere a los combustibles fósiles mantener altos precios de los medicamentos recetados y no cobrar impuestos a Wall Street todo eso no es negocial entonces obviamente es una dura crítica al senado Joe Manchin porque estas son las cosas que el senado Joe Manchin no quiere tocar también entonces es ahí por lo que ha sido muy criticado porque aparentemente dan a entender que él todavía quiere ayudar mucho a aquellos que están en posiciones altas en que tienen buenos ingresos aquellos que son como quien dice los ricos los millonarios billonarios multimillonarios como usted quiere decirles de la nación de los Estados Unidos y que él está como quien dice apoyándolos a ellos en lugar de al pobre o la clase media ahí la molestia de la representante Alexandria Ocasio Cortés una vez más una vez más porque ella es bastante activa en los medios y siempre le manda sus directas no tan indirectas son más bien directas a otros porque el senador Joe Manchin ha sido claro por ejemplo con respecto a ella dice que pocas veces han cruzado palabras en la vida real el senador Ron Johnson él siendo parte del grupo republicano una vez más les digo los republicanos están a un lado disfrutando del show demócrata de cómo se pelean entre ellos mismos y asegurando que ellos van a ganar puntos en las siguientes elecciones ya que al ver los seguidores demócratas obviamente que su partido no sabe ni organizarse ni estar de acuerdo entre ellos mismos es seguro que eso le va a hacer perder puntos y los republicanos se ven muy confiados de que ellos van a regresar a tener el dominio del congreso en las próximas elecciones según están diciendo y entonces ellos están disfrutando de todo este mal momento demócrata que también afecta obviamente a lo que es el presidente Joe Biden pues el senador Ron Johnson del lado republicano pues él ha estado en una entrevista le han consultado tú qué piensas con respecto a eso ese paquete va a llegar a hacer va a llegar a las votaciones el 31 de octubre ese paquete por infraestructura y por consecuencia de la reconciliación y él ha sido claro él piensa que no él piensa que no y ha dicho espero el estancamiento de los demócratas de hecho y continúa a menudo en Washington el estancamiento es la mejor alternativa pero cuando es un estancamiento demócrata ore por él dice espero que eso sea exactamente lo que suceda y es que ellos están disfrutando del show les repito una vez más cuando se refiere al estancamiento se refiere que esas votaciones no van a llegar a suceder y por lo visto no tienen desesperación alguna tampoco los republicanos porque ese paquete de infraestructura física llegue a darse a cabo por lo que está diciendo acá por ejemplo este senador dice ellos están dando lucha entre ellos mismos no se entienden sigue el debate nosotros estamos en lo nuestro y estando este este paquete estas negociaciones estancadas pues no hay un movimiento hacia adelante y esto va a generar que muy probablemente en ningún momento llegue a pasar a votaciones por consecuencia no va a haber un paquete y pues Nancy Pelosi ha sido clara mientras que no salgan de ese estancamiento como lo llama el senador Ron Johnson dice porque mientras no tengan los votos seguros para llegar a pasar a aprobar ese paquete ha dicho Nancy Pelosi que en ningún momento lo va a llevar el paquete al piso por lo tanto ese estancamiento puede que sea infinito esperemos que no sea así esperemos que lleguen finalmente en algún momento a tomar esa decisión de que lleguen a acordar algo los mismos demócratas y lo pasen a votaciones se ha aprobado y las ayudas empiecen a salir eso sí así como está la cosa con el senador Joe Manchin y Kirsten probablemente muchas de las ayudas se van a reducir o se van a quitar por completo de ese paquete veremos que sucede seguiremos informando esto va para largo difícilmente ese 31 de octubre sea esa fecha oficial para que una vez más pase a votaciones el paquete creo que no se va a lograr bueno ahí hay la información que les quería compartir en este video espero les haya sido de interés y de utilidad de ser así compártelo délele una manita arriba comentario preguntas herencias siempre bienvenidos y nos estamos viendo en un próximo video gracias Gracias por ver el video.